Y esta vez para presentaros una vez más nuestra característica, programación estival. Una programación fresca, innovadora, que está diseñada para los jóvenes, sus gustos, y por consiguiente muy novedosa año tras año. Una programación que apuesta por actividades que nos demanda nuestra juventud y por otras actividades que se hacen de conocer jóvenes con otros jóvenes. Este año os presentamos a Juveneando. Y comenzamos hoy martes, este mismo martes por la tarde, con un curso formativo dedicado a la gestión de la administración electrónica, donde podrás encontrarlo como certificado digital, un mundo a tu alcance. Todos los martes y miércoles de junio tienes una cita aquí con nosotros en el Salón de Actos de Casa de Cultura, de 7 a 8 de la tarde, para aprender todas las ventajas, beneficios y oportunidades que te muestra el certificado digital y la clave PIN. Estará dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Las plazas son limitadas, 10 personas por grupo, y esta formación se realiza en colaboración con la Concejalía de Nuevas Tecnologías y está financiada por los fondos SEDUSI. Para los fines de semana, sábados y domingos del mes de junio también, os proponemos otra alternativa de ocio saludable. Cuatro razones para practicar yoga joven. Nuestros parques de Andújar, Colón, Vistillas y Sanio Frasio, en junio, te invitan a practicar yoga al aire libre. Comenzamos este mismo sábado, 12 de junio, en el Parque Colón, al lado del skate, en el horario de 10 a 12 de la mañana. Esta actividad está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años. Las plazas también son limitadas a 15 personas por grupo y el resto de las fechas podéis consultarla tanto en nuestras redes sociales como en nuestro correo de juventud. Seguimos esta programación con un taller que a nuestra gente joven le va a encantar. El taller formativo aprende a crear contenido como un influencer. En este curso dirigido a jóvenes se les enseñará distintos trucos y herramientas para que puedan crear contenido de calidad y mejorar su presencia en redes sociales. Dirigido a personas entre 14 y 30 años, en horario de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Y este curso comenzará el 5 de julio y terminará el viernes de dicho mes. Las plazas son limitadas y cuenta con 15 personas por grupo. Fue tal la acogida que se tuvo el año pasado de esta actividad, pues que vuelve, por el segundo año consecutivo, en nuestra programación el cine más joven. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aguntújar vuelve a invitar a los jóvenes en los días de más calor al cine. Todos los jueves de julio y todos los jueves de agosto en Cine París podrás disfrutar de una gran película de actualidad. El área de juventud te regala las entradas para ir al cine. Si tienes entre 14 y 30 años, puedes venir a recoger tu entrada a la Concejalía de Juventud. Se darán dos entradas por persona y tenéis que estar muy atentos a nuestras redes sociales porque será donde publiquemos la carpelera que se va a ofertar para este cine. Bien, para los que además de gustarle el cine, les guste formarse en verano, del 12 al 23 de julio tenemos la respuesta perfecta. Un curso básico en lengua de signos española será de 10 a 12 horas e irá destinado a personas de 14 a 30 años. Las plazas para este taller serán de 15 personas por grupo. Y como no, las pedanías también están dentro de estas actividades en juventud y de ocio alternativo. Baila en verano, danza urbana para jóvenes. Se recorrerá todas las pedanías de Andújar en los martes de julio. El 1 de julio en La Ropera, el día 8 de julio en Vegas de Triana, el día 15 de julio en Los Villares, el día 22 de julio en Llanos del Sotillo y el día 29 de julio en San José del Escobar. Apúntate con nosotros y aprende los bailes de moda. Y por último, para cerrar esta gran programación, la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Cultura convocan el primer concurso Mural Grafitis Ciudad Andújar 2021. Consiste en el fomento del arte urbano a través de la plasmación de dicha obra en la fachada del edificio de propiedad municipal locales de ensayo joven, ubicado en Avenida Blas Infante. Si tienes más de 14 años, participa y haz tu boceto y preséntalos a partir del 14 de junio hasta el 14 de julio. Habrá un premio para la obra de 2.000 euros brutos y otro premio de 500 euros al boceto. Puedes consultar las bases en nuestra página web del Ayuntamiento de Andújar, andújar.es. Podemos enfatizar que las plazas serán por riguroso orden de inscripción, tanto como el cine, el yoga, que los cursos son gratuitos, que para realizar las inscripciones de los cursos se deben mandar nombres y apellidos, DNI, teléfono y edad. Estamos situados en la segunda planta de la Casa de Cultura, que puedes contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y a través de nuestro correo juventud.andújar.es. Temporada tras temporada y programación tras programación, este equipo de gobierno sigue sin restarle importancia a los más jóvenes y más en estos tiempos tan complicados. Vivimos momentos de incertidumbre en los que estamos apostando por la formación y la mejora de las competencias de nuestra juventud, con el objetivo de que mejoren su búsqueda de empleo y al mismo tiempo poner en marcha un ocio alternativo y saludable. Muchísimas gracias. Gracias.